Mirá, me está diciendo Chatruc, no te podés pelear nunca con Cedrés. Y te lo dice un tipo que acaba de pedir un té con leche. Y una maciza. Sí, sí, sí. Un té con leche. Perdón. Tomá. Una mariposa divina. Es rarísimo. Me está haciendo quedar mal. Vos solo. Porque un cafecito, un cafecito que va a amar. Que va a amar. Que va a amar. Este es el tercer año del ciclo Pura Química. Desde que empezó que queríamos que venga el señor Gabriel Cedrés. Lo hemos invitado, pasa que él vive en Uruguay. Pero hoy cumplió y está aquí con nosotros. No es Anaca tampoco. Vino el manteca, vinieron varios, vinieron un montón. Aparte los uruguayos son crack. Los que han venido a la Argentina a jugar. La verdad, crack de verdad. La rompieron todo, ¿no? Bueno. ¿Por dónde empezamos a hacer eso? A mí me gustaría... Hay mucho. Muchísimo. De Uruguay, de chiquitito quiero arrancar con este. Bueno, vamos a arrancar de chiquitito entonces. Este me tibronca. Sí, perdón, perdón. Sí, sí. ¿Por qué? Y porque... Ah, porque es de River y vos te fuiste a Boca. Sí, por un pasado ahí. No, igual entiendo. Bueno, no solamente él. Entiendo que es un deporte, nada más. Para mí sigue siendo un deporte. No me involucro. ¿Pero por qué le dijiste traidor recién? No. Igual yo creo, esto lo digo de verdad. Más allá de la bronca momentánea, circunstancial. Obviamente de cuando uno se siente quizá traicionado, el hincha, digo. Creo que en general uno, sobre todo con el tiempo, respeta a los jugadores talentosos. Entonces yo creo que más allá de la bronca de muchos hinchas de River porque te fuiste a Boca, creo que en el fondo hay un gran respeto. Primero porque saliste campeón en River, porque le dejaste un buen recuerdo. Y porque sos un tipo que dejó todo en la cancha. No, pero es entendible lo del hincha de River, es entendible porque fue un paso directo. Lo que pasa es que me hice cargo yo solito de eso y en ese momento nadie me bancó. O sea, no es que me quiero ir a Boca y me voy. Claro, claro. Pasaron miles de cosas. Claro, imagínate. Vente a ver. Entonces, digo, no me paró ni un dirigente, ni un técnico, ni... Ni tenía que trabajar aparte. Ni un presidente, nadie. Claro. No, pero aparte que a mí me gustó el proyecto también. O sea, me gustaba el desafío de pasar al otro grande. Pero sabía que no era pasar al otro grande así nomás. En la calle me imagino que hubo repercusiones al respecto. Ay, hasta el día de hoy, sí. Hasta el día de hoy. Sí. De los dos lados. No, del lado de... De River. De River, sí. Y hubiera jugado, por ejemplo, en Nacional. No, no, eso no. Eso no. ¡Ey! Pero es porque es mi país, yo soy hincha de Peñarol, voy a vivir toda la vida en Uruguay. Acá yo estaba de paso. No dejaba de ser un trabajo. Acá podía meter una bomba que en total se iba. Pero, pero... Pero te... Contámelo a mí, por lo menos. Te encariñás, te encariñás con los clubes. O sea... Obvio, sí. Yo me entregué, creo que la mayoría se entrega del jugador que entra en una cancha. Lo que pasa es que pasaron cosas fuertes en River. Yo me voy apenas a salir campeón de las Libertadores. Entonces... ¿Y no hubo nadie que te dijo, no, no, para dónde, para quedarte acá? No, no, no. ¿Pero por qué te vas, David? ¿Qué pasó? ¿Había un problema contractual? ¿El técnico no te quería? ¿Qué fue lo...? Porque después de salir campeón... No hace tanto, pero... Lo que pasa es que había una lista de 10 o 12, tipo Camarilla, o qué esto y lo otro. Y bueno, dentro de esos dos estaba yo. Y bueno, fue una manera también de... Yo tampoco sé bien cómo fue. Lo que sí sé es que lo que me plantearon del lado de Boca era un proyecto lindo y Boca aspiraba a salir campeón que hacía años que no salía. Yo me voy en el 97, 97 a Boca. Y Boca en el 99 ya empieza... Sí, empieza a remontar. Muchos de los que van conmigo ahí conforman el plantel, aquel campeón. Sí, Frianchi. Sí. ¿Es verdad que ahí lo conoció Riquelme de pequeño y usted lo tenía cortito? Sí. No, pero todo, porque era un grupo de gente grande. Estaba Chihunta, Navarro Montoya, Boca Manteca. Ah, me imagino. Sí, pero Román, claro, empezaba ahí, empezó a jugar con nosotros ahí. Y bueno, cuando venía a la pieza nuestra, que era donde se jugaban las cartas, donde nos juntábamos, no hablaba, ¿no? Pero porque es algo lógico, porque era el más chico. El más chico. Pero igual eso fue cambiando después. Los chicos cada vez hablan más. Sí. ¿Cómo es ahora, por ejemplo, en Uruguay? No, no, hoy no es lo de antes. Había cambiado mucho y... No sé si... O sea, yo no jugaba mucho. Yo jugaba bien al fútbol, como vos, como en la época nuestra. No, 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 vos jugabas bien. Pero había que jugar. Vos jugabas mejor. Mira, venía el chiste seguro. Él jugaba mejor, ¿eh? Pero había que jugar al fútbol. Tenía que hacer un proceso. Me parece que hoy está más fácil de llegar a primera. Pero también no tienen continuidad en los equipos que están. No hay... Hoy no hay ídolos. No, no sé quiénes quieren. Gente identificada con los clubes. También es cierto, Cavi, que como le pasó mucho a Uruguay ya desde hace mucho tiempo, se van rápido, ¿no? Ahora se van mucho más rápido que antes. Sí, también. Pero podés volver rápido también. Después de hacer una carrera o después de hacer un pesito, porque en general el que va a Europa va a tratar de estabilizar su vida, hacer una diferencia económica. Pero ya volvés más grande también. Sí, pero te podés volver no tan grande ya. Si hiciste la diferencia, hay que ver lo que quiere cada uno también. Claro, es verdad. Aparte, muchos regresos fueron con mucho éxito. El de Francescoli, por ejemplo. Seguro. Francescoli volvió a ser campeón de todo. Claro. Bueno, Ramón Díaz también en su momento volvió. Y hay un montón de casos también de jugadores que regresaron. Bueno, Riquelme mismo. Fue a Europa, estuvo y volvió. Sí, a lo mejor la inteligencia está ahí, en volver justo en el momento indicado para terminar la carrera. ¿Cuántos minutos jugaste? Voy a decir, voy a contar algo. Siempre. Y lo molestaban, lo tocaban. Qué raro. Y en una secada, se levanta y me metió un empujón. Y me enterró de cabeza así. Y me levantó y se me chocó. ¿Quién me chocó? Bien hecho. ¿Te chocaste el avión? Bien hecho. No te hagas el vivo. Y se le cambió la cara pintosa que tenía. Claro. Y después a los dos minutos me dice... Yo le fui a pedir disculpas porque... Te asustaste. Y me dice, no, tranquilo, yo no soy normal. Me dice, tranquilo. Se me pasa rápido, se me pasa rápido. Yo no doy cuenta. Yo adentro de la cancha no... Es muy calentón. Sin hacer mucha locura, ¿no? Porque no tuve muchas expulsiones, pero sí, de pelearme de repente con el contrario, sí. No, de pelearme con el contrario, sí. Es verdad que en una oportunidad reventaron a palos a unos rugbyers. No. ¿Hace mucho? Sí, hace mucho, pero no, no. No sé, ni si eran rugby. ¿Pero cómo fue? ¿En la confitería? Sí, fue un lío en un boliche. Pero no, no. ¿Pero vos ya eras profesional, jugabas en primera, todo? Sí. ¿Acá vos jugabas en Uruguay? Acá, acá. No, pero hubo... Estábamos festejando nosotros un campeonato argentino, en la época del tolo, que al tolo le mentí siempre, le dije que no había pasado nada, que no habíamos salido. Después, en los años, se enteró. Y... Tuvo un problema un compañero, que era mano a mano, mano a mano, y después se metieron muchos, y bueno, y ahí fue lo que se llamó. Lo que pasa es que nosotros quedamos dos contra muchos, pero... Solo eso, era mucho. Pero ganaron. No, fue, sí, ganaron. Moraron, moraron a ver. Sí. No, no, fue fácil. No, bueno, la moraleja es primero no hay que pelear, si segundo, menos concederés. Menos concederés. No, no, pero... Una aplanadora que viene de frente. Y encima enojado, que se pierde... No, no, no. No, pero formaban un ejército, discúlpeme que lo digo. ¿Cómo un ejército? Usted formaba parte del grupo de los ocho, ¿es así o no? Sí. ¿Pueden decir quiénes eran? Capaz que me olvido de alguno, pero... Yo lo ayudo. Yo lo ayudo. Francescoli. Sí. ¿No? Soy uruguayo. ¿El señor Amato? Gaby. Gaby Amato. Fuerte también. Sí. Sí, espere que lo busco. Todos son peleables, Juan. Sí, Almeida, por supuesto. Peladito, sí. El Kuki. Tenía que correr el Kuki, Silvani. Silvani. Burgos. No, Burgos, otro loco. No se acuerdan. ¿Atrada? Sí, 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 me acuerdo. ¿Atrada? No sé. ¿Fuerte? Es muy bueno, viste que... Y Lavallén. También, Pablito, sí. ¿Estaban siempre juntos ustedes ese grupito? Sí. El grupo de los ocho, que manejaban todo, digamos, era como una especie de ejército. Así como los gafas. Era una mafia, atacaba en ciudades. Andábamos siempre juntos, pero no. Eso de manejarlo, no. ¿Se dice? Se dice. Las malas leyes. Se dice, se dice. ¿Temeroso? Sí, sí, temeroso. Vamos contra ese. No, no. No, no, no. Eso es porque vos querés ser maldada, no es transferencia. Tengo ella y tengo esa noticia. Bueno, pero hablemos un poco, porque recién le quería arrancar por el principio y nos fuimos con el tema de River y Boca, pero en Minas arrancaste a jugar como todos los chicos al fútbol. Yo nací en Minas. ¿Y te fuiste a? Me fui a Maldonado. A Maldonado. Es donde vivo hoy. Siempre. Desde los cuatro años que estoy ahí, hice todo ahí, fútbol, escuela, liceo, todo, inferiores ahí. ¿Y siempre fue el fútbol? Sí, fútbol y el estudio de casa que me exigieron siempre, de madre maestra. Claro. O sea, siempre. ¿Terminá? ¿Terminá el colegio? Hasta que no terminara, no me iba a ir a Montevideo. Me fui antes porque en el medio falleció mi padre, entonces yo esperé unos años más y después me fui y digo, ahora sí me quiero ir a probar. ¿Y dónde fuiste ahí? A Peñarol. ¿A Peñarol? Me fui a probar, no, porque allá se estila que te miran en las selecciones regionales. Ahí la selección de Maldonado juega todos los veranos, un campeonato del Este y después un campeonato nacional. Y ahí es donde van todos los representantes de los equipos de Montevideo. Y todos los años iban a buscarme, a mí y a otros muchachos, ¿no? Y yo no quería ir hasta que ese último año sí se dio. Y ni uno le dijeron, querés venir. ¿Qué edad tenías ahí, Gaby? 17 para 18. ¿Y jugaba de delantero? Año 88, sí. ¿Y ahí te fuiste? Y ahí me voy. Y me voy a la cuarta de Peñarol. Las inferiores. Y yo llevaba la ventaja de que ya tenía dos años de primera a nivel local, o sea que jugaba con hombres ya. Y partidos rudos. Claro, y agarraba otra picardía, otra cosa. Entonces con los de mi edad me podían... ¿Hacías diferencia? O sea... Sí. Resaltaba. Es humilde, es humilde. Me emparejaba porque el físico del interior no es el mismo del físico de Montevideo, de la capital, entonces... Pero estaba bien. Y me fue bien y subí enseguida. ¿Cuánto tiempo iba a subir a primera? Y subí en septiembre. Yo me voy en marzo y subí en septiembre. ¿Te vieron ahí un toque y te metieron a primera? Sí. Hice algunos goles en la cuarta, ahí bien. Y un día más poli, porque se jugaba un clásico de emergencia. Peñarol y Nacional estaban jugando los torneos internacionales también. Y el domingo había un clásico y se jugó con... ¿Con el equipo alternativo? ¿Qué tipo alternativo? Alternativo con alguno de los grandes. Y más poli dijo, voy a precisar a... Me dijeron que había un gordito en el inferior que juega bien. Sí, sí, pero tal cual. Roque gastó en más poli. Y bueno, me llevó y tuve la suerte que ganamos 3 a 0. Hice un gol y no bajé más. Ya me dejaron ahí por... Sí, sí. Pero viste, momentos claves. Y tu familia estaba enloquecida, no podían creer. Sí, sí. Que había sido en marzo y ya estabas debutando. Sí, sí, pero estaba jugando tu mamá, ¿no? Ahí atrás, imagino. Pero antes de esto yo voy a la juvenil uruguaya que jugamos acá, un sudamericano. En el 88 se jugó en Cancha Ferro y de Vélez. Sí. La del Cholo. Claro, esa es la categoría. La que va a Arabia después. O sea que yo vengo de Maldonado. Todavía estaba Bilardo, estaba Pachamé como técnico. Sí, sí. Técnico nuestro es Gregorio Pérez. Y voy a la selección sin haber debutado en Peñarol. A la selección uruguaya. Porque Gregorio me conocía del... Que revisó nada más, de los campeonatos y eso de ahí. Y bueno, ahí está. Te convocó, te llevó y bueno, eso también sirvió para después ganarte un lugar en Peñarol. Ni que hablar, después ya te miran distinto, claro. Fuiste en la selección juvenil, pero fuiste en la selección. Sí, sí. Y me imagino que ahora ha sido como tocar el cielo con las manos. Porque de chico, arreglar jugar y encima en el club, de que sos hincha, ya estabas en Peñarol. Todo. Y debutar en un clásico, que es lo que sueña cualquiera. Tener un gol. Tener un gol. Pero entrar, yo después de grande lo disfruté mucho más, esto de los clásicos, ¿no? Cuando sos más chico estás en la vorágine, pero cuando sos grande. Con respecto a esto, ¿es cierto que usted cuando era pequeño en Peñarol se le acercó a un famoso periodista y le dijo, yo soy Cedrez, Gabriel Cedrez, acuérdese de mí, porque en un futuro va a hablar de mí maravillas. Pasó algo parecido a mi. Muy bien. Agrandado el tipo, ¿no? Pero no, 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 por el tipo de eso, no seas malo. Pasó porque nosotros mirábamos siempre el fútbol de la capital, lo veía en la televisión y siempre aparecía el periodista, como lo ven a ustedes. Entonces, para mí era, el tipo era muy conocido. Le digo, ¿cómo le va? Mucho gusto. Soy Cedrez. El año que viene nos vamos a ver. Le dije, pero... Bueno, vamos a seguir hablando con Gabriel Cedrez, un gran jugador de fútbol, tipo bárbaro. Bueno, estamos con el señor Gabriel Cedrez. No vamos a preguntar a Gancho. No. ¿Qué está comiendo? Mirá. ¿Qué piensas? Mirá. No, no, me quedé así preocupado. Me quedé así preocupado. Es verdad, es verdad. ¿Tengo? Tengo. ¡Hambre, hambre, Cedrez! Te lo digo, me lo voy a destrozar, es terrible. No, pero si lo vas a destrozar, no. Claro, claro, es el tiempo. Yo creo que con esto, ¿lo puedo decir? Claro. Yo no creo que sea así, pero parece ser que este señor, lo primero que hacía al despertarse, así como estaba dormido, sin abrir los ojos, manoteaba una caja de fósforo, un cigarrillo, y prendía un cigarrillo. No puede ser. No. Mirá la cara. Como deportista me parece raro, como atleta. No le gustó. Me levantaba de mañana, por favor. Nada, fumé siempre. Fumé fumado, sí, que no se puede, pero de mañana no, de mañana nunca y... ¿Cuándo arrancaba? ¿A qué hora arrancaba de la mañana? No, lo que pasa es que yo tomo mucho mate, soy uruguayo y el mate te lleva. Y soy muy ansioso también, entonces, mucho tiempo concentrado, pero soy muy consciente de que no es bueno. ¿Cuánto llegó a fumar por día? No lo cuento, yo lo fumo. Ah, uno, dos por día. Es excelente la respuesta que acaba de hacer, para salir del paso. Pero, ¿algún técnico te molestó con el tema o no te dicen? No, pero en general sabían que... Vos jugabas hasta el fútbol, ¿no, Pepe? Sí, sí, sí. Sí, aunque no parece que... No, pero hay unos que son muy pesados y otros que te dejan más tranquilo. No, pero por el tema de que hay gente que fuma, como jugadores de fútbol, médicos que fuman, eso, no estoy venerando el cigarro, pero quiero decir... Fue el que te hizo la cancha. Dentro de la cancha el tipo no corren días, así que no, no, no. No, y el tema de los técnicos, seguramente si vas de frente siempre tenés más chance de que el tipo te deje y nunca lo dices adelante la gente tampoco. En el morio no te decía nada, seguro. No, pero tenés lugares para hacerlo. Sí, claro. Hay que respetar, ¿no? No, desde el tiro penal me imagino que no estaba con él. En los córneres. Mucha gente. Está a ser esa punto de patear el penal, se prende un faso. Ya es clamo, le dice al árbitro. Mancaba dos pitadas, perfecto. Pero esto, usted sentía que en el rendimiento, no, si le digo, pensó en el tiempo, si no hubiese fumado, hubiese sido un mejor jugador todavía. No, nunca lo pensé. Hasta el año pasado jugaste. En la liga de peperado. Sí, hasta el último. Bueno, entonces recomendamos que fume el... ¡No! No, perdón, perdón. Yo creo que Cedés tiene un físico privilegiado. Él pudo hacerlo, pero no es común. Que los tipos que fumen tengan el jugador a medida aeróbica que tiene él. ¡No! Acaba de decir que sabe que no está bien, pero lo hacía. En el bolsillo de atrás del pantalón. ¿Es cierto que llevaba un paquete atrás del bolsillo del pantalón corto? No, mentira, adelante. A ver, ahí está la más rápida. Lo viste que antes dijo, siempre para adelante. Sí, sí. Siempre para adelante. Bueno, perdón. Tenemos, no quiero perder más tiempo porque quiero disfrutar de este cuestionario de jugador a jugador. Chaturk elabora preguntas picantes, difíciles. Vamos. Yo sé que va a ser raro. Va a decir la verdad. A ver, claro. Bueno, alguna vez, no sé cómo será en Uruguay, acá le decimos botinera, no sé cómo será la gurisa, no sé cómo será en Uruguay. ¿Qué está diciendo? ¿Disfrutó del fanatismo de una botinera? Sí. Cuando era soltero, obviamente. Sí, cómo no. Aparte, 17 años peñarol, me imagino. Sí. Ir al boliche, estoy jugando en peñarol. Siempre ha ayudado un poco, sí. Pero no era, no, botinera no. No. Qué época me perdí también. No, sí. Podemos volver, ¿eh? Yo me voy a ir a hablar con eso. Estaría siendo un mango, mejor. Esta es terrible. ¿Alguna vez llegaste a las manos con un compañero? Pobre compañero, ¿no? Si le pegaste, pues. No, en general con mi compañero nunca tuve problema. Con una mirada ya estaba. No, no, pero no, no. No, no soy de... ¿Y con un rival? Con rivales sí hemos tenido problemas, pero tampoco... Todas notas. No, no, son... En general se hizo una fama que no... Que tampoco es... Puedo pasar un par de hechos, como hoy comenté, y nada más. Nada más. ¿Qué es lo menos masculino que hacés para cuidar tu look? Tipo macho, se diré. No, nada. Pero por ahí, la teñida de pelo. No, no, no. Tengo chivita de estas cremas. Tengo la chivita. Ahí está la chivita de esa chivita. ¿Alguna cremita? Esta es la parte... No, no, nada, nada. Pero se hace un toque. ¿No te depilás las piernas? No, no, nada. Con pelo. Con pelo. No, no tengo pelo. No, no tengo la chivita, lo más femenino mío. Sí, sí. Bueno, es muy común ver mujeres con chivita. Sí, muy pocos, es verdad. Son las que... Estás vos, sí. Bueno, tenés la... En la zona del palo. Bueno, tenés la posibilidad de ser técnico de la selección uruguaya, vas a dirigir el Mundial y te dejan nacionalizar un jugador argentino para jugar el Mundial. ¿A quién elegís? ¿Al mejor Messi, el Messi actual, o al mejor Maradona? Para por uno de la selección uruguaya. ¿Voy a jugar el Mundial? Te dejan vender uno. ¿Los dos no? ¿Los dos no? Puedes ser chatruta, Messi. No, no, no. No, imposible. No, no, imposible elegir entre los dos. Digo, me llevo a los dos. Seguro, yo vi a Diego, ¿no? Y... Uno, uno, uno. Uno. Tenés que elegir uno. Diego. A Diego. A Diego. Perfecto, está muy bien. ¿Alguna vez suspendiste un encuentro amoroso porque tenías cerca un partido? Sí, mil veces. ¿Con alguna novia, con tu mujer? ¿Te dijiste hoy no porque mañana quiero rendir el entrenamiento? No. Sí, sí, muchas veces. ¿Sí? No, pero aparte, en general, en los equipos que he estado, concentraba siempre. Unos días antes, entonces... Pero he resignado también. Sí. He resignado. La cara de... La cara de su chico. ¿Por qué lo hice? Pero no, después no rendían el equipo porque estaba todo el día pensando en esa chica que... Sí, eso es verdad. Esa es verdad. Horrible. ¿Te quedaste pensando en lo que no hiciste? Claro. ¿Alguna vez te escapaste de una concentración? ¿Para ir a un baile en Punta del Este? Sí. Nunca. No. Siempre... No, no, capaz. Profesional. Excelente. Y la última, te voy a hacer la última. Tenés la posibilidad de volver al fútbol y tenés dos opciones para jugar. River y Boca. ¿A dónde vas a jugar el fútbol? ¿Qué momento? Mismo sueldo. Todo igual. Ahí vuelvo a Argentino Junior. No, no. River y Boca. ¿Qué basura que es la pregunta que hagas? Una basura. A una hora del programa se te da la pregunta de basura, te lo digo. Y volver, te voy a volver a Boca. Bien. Ahí está. Se la jugó. Porque es el último club que estuvo. No porque no le gusta más el River. Pobre esa bala. Excelente. ¿El cuestionario? No. Sí. Perdón. Igual quiero decir algo que comentábamos en el corte. Y es que, más allá de lo profesional de un jugador y tener que ir, él la pasó muy bien en River. Vos recién nos contabas que la verdad que hiciste un jugador. Tendría una relación con ese grupo de amigos. River tiene dos copas libertadores. Es lo que hablaba de Pepe hoy. De cómo cambió todo. Que antes se hacía, por el tiempo que estaban los jugadores en cada club, se hacían amigas las familias, los hijos, todo. Te importaba cómo estaba tu madre, tu abuela. Te conocía más. Y eso, quieras o no, te hacía rendir mucho más dentro de la cancha. Que hoy no pasa. Polichita también le pasó. Bueno, lo hizo primero. Jugó en River. La rompió, ganó títulos. Estaba en Boca. Anduvo muy bien. Quizás no ganó títulos. Pero fue ya pionero en eso de cambiar de equipo. No era tan terrible porque eran como cracks. Eran los jugadores uruguayos que los compraba a Boca y no había tanto problema en realidad. Pero habrá vivirlo. Así no. Para el de afuera no, pero para ustedes era complicado. Pero viste alguna situación así dramática y fea. El ejemplo claro es lo que le pasó a Ruggeri, que le quemaron la casa cuando se fue de Boca a River. Ay, qué bravo. No, pero nosotros nos han roto la camioneta. O sea, han pasado cosas y... Lo que pasa es que después también era bravo. El irte a Boca tenés que ganarte también a la gente de Boca. O sea, vení. Claro, vení de River. Ah, porque si no rendí te va a decir de tener River. Saba, otra cosa que me olvidé. Que cuando yo paso de River a Boca, que es algo que yo nunca dije, por fin me saqué las plumas. Eso jamás lo dije. Ah, eso era el gráfico. De River. Eso fue lo que había que era mentir igual. Nunca. Pero cómo voy a decir algo de eso si yo he sido muy respetuoso siempre. No, no. Y por qué, ¿y qué largo es ese? Matías Saldado. Algún de él. El gráfico salió. Matías Saldado. Matías Saldado, que después se hizo representante, en aquel momento era periodista. Bueno, y el público la nota. Yo no sabía que no lo había dicho. No lo pudiste... Sí, pero el desmentido te sale de una quita hacia abajo. Nunca... Pero fue un título así. ¿Y te lo cruzaste alguna vez después de ese...? No, no, porque yo después me voy a México y... Por eso está vivo Matías Saldado, ¿no? Si no estaría... No me lo cruzé más. Pero me quedaba siempre pendiente. Porque eso yo decía cosas que cargué que no tenía por qué. Claro. Sí, eso yo me lo dije. Esas cosas pasan. Y en Uruguay, ¿cómo se viste? Una porquería. Cuando pudiste volver a Peñalol, ¿cómo lo viviste? Porque ya estabas más grande, lo pudiste disfrutar. Sí, sí, lo disfruté. No, volví con... Yo creo que te cruzaron la Copa Libertadores, que estabas jugando. Sí, sí, volví vos en San Lorenzo. Ya estabas en San Lorenzo, ¿no? Sí. Se te veía feliz. Y volví con 29 años, bien, y... La disfrutabas más. La disfrutabas más grande, disfrutabas todo. Que le estaba contando a ella que entraba a la cancha en los clásicos y le decía a los más chicos, disfruten esto, miren lo que es, que somos privilegiados, digo. Claro. Todo el país quiere estar en ese momento, en esa situación que estamos nosotros. Y la supe valorar de grande, ¿no? Pero pasa eso, a mí pasaba también a veces, pero pasa eso porque... ¿Porque sos más grande o porque sabés que te quedan un par de años y... Yo creo que todo lo... Cuando sos más grande, tenés más experiencia, vas disfrutando más las cosas, me parece. Tenés otra conciencia. Cuando sos más chicos, sos más irresponsable. Te vas a conseguir, te vas a conseguir, te vas a jugar a 60 años. Claro, sí, que no se termina nunca. Más aplomo, sí. Tiene más aplomo. Vos sos un plomo. Vos sos un plomo. Y los partidos con la selección también los pudiste disfrutar. Sí, sí, sí. ¿Cómo viste esos partidos? ¿Jugar con Francescoli? Sí, las elecciones... Lo máximo. En Uruguay, lo máximo también. Lo que pasa es que no tuvimos una buena época nosotros. Esta época espectacular en Uruguay. Muy bien. Lo agarró en el momento justo, jugando a todos en Europa. Muy preparados todos los... ¿Sos de ir a la cancha? No, no, no. No, pero lo sigo, sí. Sé lo que hace, sé quién juega, quién no. La época nuestra, no... Les fijamos al Mundial de Corea, nomás. Había mucha expectativa, pero claro. Muchos jugadores, muchas figuras, jugando en Europa, afuera, pero no se lograban. Bueno, un poco lo que le pasó también a Argentina, ¿no? En este último tiempo se junta muchas figuras, pero como equipo no ha podido... Argentina está siempre en los Mundiales. Ah, bueno, eso sí, no. ¿Qué opinión tenés? Un tipo de fútbol uruguayo, un tipo que sabe de fútbol. Tenés que hablar de la selección argentina y de su mirada. ¿Qué opinás? A mí me parece que tiene un cuadrazo. Me gusta Sabela, técnico que es flor de tipo, aparte lo conozco por pasarela. Y creo que ve muy bien el fútbol, lo ve un estudiante, lo ha visto en... Y va a andar bien. Tiene que, en algún momento tiene que ensamblarse el tema de Messi, sobre todo, que es lo que todo el mundo jode con eso, porque lo comparan lo que hace en el Barcelona con lo que hace en el... Es imposible comparar. Pero en algún momento se va a dar de que tenga dos o tres socios que siempre jueguen o no jueguen en los clubes, en la selección sí y... Y ya nos falta algún caudillo como Lugano, que antes teníamos un Ruggeri, teníamos algún jugador así importante abajo y hoy nos está faltando. Sí, pero tiene una cantidad bárbara de jugadores. Extraordinario, aparte jugando todo en Europa a un nivel bárbaro. Sanetti está jugando hasta el día de hoy, tiene casi unidad. Es de los tuyos, Sanetti. Claro, está en el Inter. Pero no fumabas, Sanetti. No, calla. Volvemos a lo mismo. Está para jugar. No, el Cedrez está para jugar. Bueno, tenemos que hacer una pausa y después vamos a ver dos cosas. Primero vamos a ver cómo está técnicamente Cedrez, impecable, porque vamos a jugar al footbasket. Apueste por Cedrez, ya te lo digo. No, se tiene la baja. Vamos, sí. Pero antes de eso, vamos a ver cómo está de ética. No, excelente. Hay una pregunta ética que preparó Mex, que es bastante... Dijo que Nacional no jugaba, nada más te digo. Está muy bien. ¿Cuánto tiene de 1 al 10, cuánto tiene de ética usted? No, bien arriba. Bien arriba. 2 y medio. 2 y medio. Mirá que es una de las cosas. 2 y medio. 2 y medio. Ah, entendí 2. Así que tienes de 0,50. 2 y medio, ¿entendí 2 y medio? Sí, 2 y medio, dije, bueno, va a triunfar seguro. Pero ahora me da una duda. Ya triunfó. Igual, pausa. Ética con Cedrez y jugamos, a ver quién gana. ¿Está todo para acostar? Vamos hablando. Son muy interesantes los cortes con Cedrez, las cosas que nos cuenta. Pero ahora vamos a ver cómo está de ética. Adelante, Urtiberea. Es su tiempo. Bien. Señor Cedrez, imaginemos esta situación. Sí. Es el año 1997. Usted está en boca, le está yendo bastante bien. Pero bueno, como siempre, espera mejorar su situación. A esta altura usted ya se impuso esa frase que usted acaba de mencionar, que puso el periodista, al fin me saqué las plumas de encima. Era mentira eso. No, 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 no. Pero ya salió publicado. En eso suena su teléfono. Así. A ver. Es un empresario que le dice que quiere comprarle el pase junto a un grupo de inversores y colocarlo en Europa. Le asegura un ingreso del triple de lo que gana en boca. Pero eso sí. ¿Qué pasó? Pero eso sí. ¿Qué? Pero eso sí. ¡Vale! Antes debería volver un año a River, que es el club que estos empresarios quieren usar de vidriera. El tema es que en River, por la frase esa que se impuso, la va a pasar muy mala y va a ser repudiado e insultado todos los domingos. ¿Qué hace, señor Cedrez? A los chastrudos. A ver. A rechaza la oferta, se queda en boca porque ya empezó a tomar cariño a la institución y no puede ser tan falluto y volver al club que acaba de hablar. B intenta convencer a los empresarios de que le compren el pase sin pasar por River, pero los tipos se enojan y resultan ser bastante picantes. A los chastrudos. A los chastrudos. ¿Qué es loco? 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 La C. La C. ¡Aaah! Vuelve a River, cobra el triple de Guita, se le abre un mundo de posibilidades en Europa y cuando vuelve al millonario dice, al fin me saqué la bosta del siglo. ¡Qué duro, eh! A, B o C. ¡A! Tiene ética Tiene 9,50 de ética Tiene ética, no la tuvo cuando se fue de River a Boca Pero hoy sí Un fenómeno Gabriel Cedrés Pero no, no, no lo despedimos Un aplauso, lo dejamos en stand by Porque tenemos que ir a jugar Y le diría algo que no me gusta nada Cedrés, igual estamos cerca porque usted vive acá En Maldonado, en Punta del Este, muy cerquita Si usted pierde tiene que traer una camiseta suya O un mate O algo del kiosco, tiene un kiosco en la barra de Maldonado Sí, yo voy a comprar ahí Un billiquen Sí, un chicle Bueno, vamos, Dani, nos paramos Vamos a jugar ahí con el amigo Chatruc y el señor Gabriel Cedrés No practicó a Gabriel Le saqué una ventaja No, además no practicó Las reglas claras, tenemos tiempo Cinco tiros cada uno Yo quiero un mate No, no, pará Yo le pido un mate, cinco cada uno Cinco tiros, pero perdón ¿Puedo probar uno? ¿Puedes probar uno? Sí, uno solo Gabi, ¿hay alguna camiseta que tengas en Uruguay que puedas poner en juego? Vamos a buscar Alguna grosa No es de la selección Está de arriba O del Peñalol No, está de Peñalol Ahí va Ahí está, venga Fue campeón en el 2003 en Peñalol Para probarlo Prueba Bueno Está bien ¿Quiere probar otra vez más? No, no, no Sí, sí, va a probar Déjenlo porque yo estoy Por siempre conmigo Por siempre la guita callo Pero no es por plata, chicos Ya está Dicen que la tercera es la vencida igual De cinco tiros cada uno empieza Chatruc Atención A partir de ahora José Manuel, el crédito local Un desastre Perfecto Señor Cedrés, adelante El primer tiro suyo Eso es como una definición por penales Me pongo las pilas Segundo tiro para Chatruc Se prepara Respira hondo Y adentro Y empieza el tron Muy bien Segundo tiro para Cedrés Que no se le pone nervioso Yo quiero un mate Porque Cedrés es especialista Tercer tiro de Chatruc Que ya gana uno a cero ¿Cómo quiere la referita de Peñalol Chatruc? La de Peñalol es muy linda Campeón en casi todos lados donde jugó ¿Cuánto voy? Sí, ganando uno a cero va Sí, vamos El cuarto tiro para Chatruc Le voy a meter el presión Y voy a meter este Ay, ay, ay Ay, qué presión Ay, qué presión Perdón, tengo un pálpito Cuarto tiro de Cedrés Adentro Entra, entra Callate vos Tengo el palpito Adentro Ay Puede fallar ¿Quiere que tire él? Así No, no, no No, no Si lo metes termina Si lo metes termina Adón No quiero que lo metes Quiero un mate Adón No, no No, no Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Queríamos que gane ¿Quiere la de Peñalol? Pero es el invitado Sí, sí Yo quería que gane Te deprimiste Perdón, el último tiro Tirá uno más Dale Quiero que lo venga No importa, no importa Toda la gente Zapatero Toda la gente De Uruguay mirándote Ahí está Ah, otra vez, otra vez Otra vez Otra vez Fuerte Un genio Bueno ¿La pasaste bien, Gaby? Sí Muy bien Gracias por venir Un gustazo Un fenómeno Gran jugador de fútbol Un gran jugador Gracias